Mira la solución que él da. Dice que para para eso que hay que hacer el presidente de la república dio una indicación e hizo tres preguntas. Cómo esta gente puede estar al frente de algo. Señores, empezamos las noticias de la República de Cuba. Con algo realmente. Vaya, te digo que yo esto me lo estaba cogiendo a bonche aquí, para allá, pero todos los días de verdad me asombro más de esta saga. Que para mí es. Una fotografía del deterioro de la nación cubana. No lo digo ni siquiera por el hecho del poliamor, que es un asunto también de países desarrollados, etcétera, etcétera. Yo creo que es más por la forma que por el contenido, por cómo ocurren las cosas de esta manera. Bueno, miren la última actualización para empezar relajado. Hay que estar serio toda la tarde con el tema de estos personajes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en varios encuentros para una entrevista exclusiva con la familia cubana. Yareli, Graciel, Lázaro, para hablar sobre nuestra relación de tres. Así que eso no se pueden perder. Besos, abrazos, bendiciones para todos. Martín, tengo un capito de un trillo. Esto es lo más rico que hay. ¿Esto qué es? Mira si me erizo. Mira yo me erizo. Mira si me erizo. Mira yo me erizo. Para nosotros poder mejorar. Porque a los dos los he querido, me erizo. A los dos los he querido con el alma. ¿Qué es esto, Nahue? ¿Qué es esto, Nahue? Y el otro día vimos el video porno entre Lázaro y Yareli, que terminaban de tener una sesión completa. Y entonces ahí estaban hablando. Ay, cómo he extrañado esto, tal. Caballero, un poquito de fama, un poquito de like, dos entrevistas. Y no sé qué, 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 ¿sabes? El ser el asme reír del mundo. Pero, caballero, estas son cosas serias. Oye, yo me pensaría un poco más abrir la relación. Mira que yo tengo la mente abierta, la mente nada más. Pero yo me pensaría un poquito más las cosas. Ya todo esto es... ¿Ustedes creen que esto es de verdad? Esto es... ¿Qué creen ustedes de esto, eh? Aquí tenemos la sintumbar y cubano. Bueno, ahí lo vemos. Ahora yo te voy a contar lo próximo que viene. ¿Qué es lo próximo que viene? ¿Quieres que ya te lo diga desde ahora mismo? Y me adelante o tú vas a adivinar. Le voy a regalar un toti blanco y una camiseta de Donald Trump al que adivine lo próximo que viene. A ver, leo comentarios. ¿Qué es lo que viene ya? Ya te estoy hablando. Final de marzo, principio de abril. ¿Qué viene? ¿Eh? Hay varias hipótesis. Dice Juan Carlos que según él se viene... Se vienen grandes cosas. ¿Se viene una bronca? ¿Una bronca ahí matrimonial? Bueno, puede ser. Mira, dice Carlos Manuel que se viene OnlyFan. Dicen por aquí que viene un embarazo. Dice Ponce que viene un embarazo. Tony, no son tus hijos. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Hay otros que creen que viene una relación que Lázaro y el otro van a irse juntos y van a dejar a Yareli. ¿Se va Lázaro con... ¿Cómo se llama el otro? Raciel con Lázaro van a hacer una... Una larga vida. Ok. Aquí sí llegó lo que estaba yo esperando. Liu y Plantado, JG. Se viene para él. Se viene próximamente que los tres vienen para Miami. Vaya. Con pocas, con todo, con... Y con seguidores. Y con seguidores. Porque yo te digo que el deterioro de la nación cubana, que la nación es ultramar, la nación es el cubano en el mundo entero, se expresa también en estas cosas. Yo te voy a ser sincero y te lo voy a decir. Cuando yo pongo aquí, como hoy, que vamos a tratar un tema, detuvieron a la esposa de José Daniel Ferrer, le doy cobertura a estas cosas que son moralmente obligatorias y pongo esa cápsula en ese video, eso coge 200.000. 300, 400, 500. Ahora, yo hago aquí referencia a esto o a la cintumbar o lo que sea y se explote en vivo. Entonces, sí, definitivamente hay un consumo, hay un interés, hay un mercado en la sociedad que premia o castiga, promueve o no diferentes tipos de cosas. Y últimamente, y por eso yo creo que está la mano de la dictadura. La mano de la dictadura detrás de esto. Hay un cambio en la matriz de consumo de contenido hacia la chatarra, hacia la porquería, hacia la cosa que no suma ni resta, no, resta y no suma de nada. entonces, viendo además las fotos con Sandro Castro, con esto, con lo otro, no dudo yo que detrás de todo esto también hayan maniobras y estrategias de distracción mientras Cuba se cae a pedazos y la gente se muerde de hambre, la delincuencia está por las nubes y la dictadura no haya que hacer vaya en nada. Entonces, bueno, la última es esa. Ahora, esto es un trío. Sean felices. Bueno, Alejandro Gil se ha filtrado una información que, bueno, yo le pido a mis seguidores que nos ayuden a comprobarla y es que Alejandro Gil habría caído en desgracia y le habrían practicado un registro en su casa. Veamos. Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía de Cuba recién destituido podría estar en mayores problemas de lo que creemos, al menos eso es lo que se deduce de las señales que algunos han visto en torno al caso. Hacemos contacto directo con Conérico. Nos vamos a Conérico, ahí está Luis Domínguez, director del blog Cuba al descubierto. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa hoy. A ver, hay alguna sospecha no comprobada, pero algún indicio de que este ministro de Economía desfenestrado estaría en problemas más que su propia desfenestración, de que le hicieron un registro en su casa, algunos dicen que podría estar preso, ¿qué hay de cierto en eso? Sí, esos son rumores que están llegando desde Cuba, desde ayer, a mí me llegaron a través de España y me están diciendo que es por problemas políticos, otra gente dice que es la contrainteligencia que estuvo involucrada en eso, que le hicieron un registro a la casa y él se ha mudado varias veces en los últimos cuatro o cinco años. Ahora, ese registro dice que se lo hizo la contrainteligencia militar, no veo por qué la contrainteligencia militar, a no ser que él tenga un grado militar, haga ese tipo de registro, hay algunos que me dicen que cuando se trata de temas financieros ellos intervienen, ¿tú has oído algo de esto que estoy mencionando? Esa es muy buena pregunta, Cao, por ejemplo, gente del 11J, muchos de los fiscales que participaron en los casos fueron oficiales militares y el caso fue porque las tiendas que supuestamente entre comillas fueron atacadas eran de los militares, eran de Gaesa, entonces, si aquí el crimen fue en contra de una compañía o un robo de alguien de Gaesa, de una compañía militar, ahí estarían los militares involucrados. Ahora, la contrainteligencia militar es un sistema de vigilancia dentro del propio ejército, ellos mismos se vigilan entre ellos, no entiendo por qué, pero a mí me preocupa algo aquí, hay quien cree que en realidad lo que han hecho al destituirlo es entregar una cabeza como han hecho tantas veces para justificar el fracaso económico y quién mejor que el ministro de Economía, el fracaso del régimen, del sistema, de Díaz-Canel, de Raúl Castro y que de alguna manera ellos mismos hacen regar estas bolas de corrupción para justificar las cosas. ¿No estaríamos nosotros haciéndole el juego al régimen de alguna manera a hacernos eco de rumores que les convienen? Puede ser, también puede ser que estén intentando tapar que él salga de Cuba, otro de los rumores fue que él estaba intentando salir de Cuba e intentar proteger a los testaferros que tenían porque él fue parte en el 2010 por lo menos con una compañía que tenía a nombre, él era el director que estaba registrado en Alemania, él fue el director de esa compañía y fue el testaferro hasta el 2010. Por cierto, que ya descubrimos hoy que después de otro día podemos hablar qué es lo que hacen con estas compañías que cambian de nombre constantemente de los directores. yo creo que ahí la tiene, si mal, yo ahí no lo puedo ver bien. Pero ¿por qué no vamos por orden para no confundir al público? Tenemos toda la información sobre esa compañía, pero yo quiero ir a cosas sobre este rumor. A ver, un indicio, un comentario en Facebook que parece, está atribuido a la hermana de Alejandro Gila, no sé que le hayan falsificado el Facebook, que yo no creo que es así. Ella vive en Tenerife o por lo menos radica allí y hace negocios. se llama Victoria Gil, algunos la van a recordar porque ella fue presentadora del programa de La Gran Escena con Edmundo García, me dicen algunos que lo hizo, no sé si juntos o revueltos, o por separado, no sé, no me interesa tampoco. Vamos a ver lo que dijo ella en ese comentario cuando le destituyen. Es un comentario donde pide... Ahí hacen un poco de la historia y todo. Yo le pido colaboración a los seguidores de nuestro canal de La Habana. Allá las bolas enseguida corren. A nosotros nos ven diplomáticos, personas que viven en toda la zona esa que viven los dirigentes, son los que más internet tienen. Así que por favor comuníquese a el WhatsApp de nuestro programa 786-510-1299 y cuéntenos si usted tiene más detalles o alguna foto o algo sobre este supuesto registro que le habría hecho la contrainteligencia militar al ministro desfenestrado. Por favor. Bueno, vamos a intercambiar las próximas dos. Cubanos piden explicaciones frente a una bodega por la falta de alimentos que es ahora mismo el problema más vaya vital. No hay comida en Cuba. Vamos a ver. La mercancía donde estábamos ahora estábamos analizando el tema. Están la delegada, están los vicepresidentes, están todo el mundo. Todo el mundo sabe para nadie es un secreto la situación que tiene el país ahora mismo con el tema combustible. Y lo que está ahí lo que está ahí no está porque nadie nos dio el combustible ni porque ninguno de ustedes puso cinco pesos cada uno para nosotros comprar el combustible. Está porque no les toca porque no les toca porque no tienen que hacerlo pero nosotros que somos el pueblo y me voy a incluir nosotros que somos los necesitados tenemos dos opciones o esperamos pacientemente que se resuelva la situación del país y que nos traiga la mercancía o ayudamos los de la los de los bisbóganos pero a los de la les voy a hacer un recordatorio ¿Quién hizo la caja fuerte? Esta que está ahí ¿Quiénes la hicimos? ¿No fue el pueblo que la hizo? ¿No fue el pueblo? ¿No dimos cinco pesos cada uno para comprar el cemento? ¿No lo dimos? Entonces para nadie es un secreto para nadie no creo en disidente no creo en malcriado no creo en nada eso porque para nadie es un secreto la situación que tiene el país ahora y en vez de estar criticando lo que tenemos hay que ayudar pero ella esta chivata esta vividora esta ladrona porque aquí no hay ningún administrador de ningún lado de esto que no esté allí para lo único que se puede estar allí no me diga que esté allí por el salario la gente está ahí muerta de hambre esperando pero tú puedes estar seguro que el pollo de ella y el azúcar de ella y el arroz de ella ya está a buen recaudo y ella le mete el pie a todo el mundo allí y dice que hay dos opciones o esperar o esperar pacientemente a que se resuelva la situación del país cementerio Colón todos los cementerios de Cuba están llenos de personas que esperaron pacientemente a que se arregle la situación del país ya no están entre nosotros se puede esperar y morirse dos y tres veces se puede morir esperando y la otra dice que entonces poner la gente dinero para garantizar su propia canasta o sea el transporte que no hay combustible mire usted el Estado es el dueño de todo de todos los hoteles de toda la tierra de toda la langosta de todo el ron de toda la exportación de todo el tabaco de la esclavitud médica el único que comercia en Cuba en divisa es el Estado el Estado no tiene un peso no tiene nada entonces a que va a tener la gente que no es dueño de nada ahora viene a tú ahora el pueblo tiene que resolver los problemas que prometió resolver la revolución estamos mil millones de veces peor que en cualquier otro momento de nuestra historia en cualquier etapa de la República de Cuba las bodegas estaban llenas de productos tú ibas con un medio con 20 kilos y compras un millón de cosas y te daban ñapa y muchas bodegas le daban cuenta abierta a los vecinos y la pagabas a final de mes y era de verdad un comercio hermoso no faltaba de nada mira ahora cómo es la cosa todo el mundo muerto de hambre y una señora echándote cojonera ahí y o esperas y te mueres esperando o resuelve tú mismo el problema ya no se puede contar para nada con la revolución entonces mientras todas esas señoras mayores allí esperan con hambre profunda que se puedan llegar allí el pancito o lo poquito que manden bueno pues el primer secretario del partido en la isla de la juventud que está igual o peor que el resto del país bueno pues tiene la solución se le ha ocurrido ya lo que hay que hacer para que el problema de la alimentación se resuelva y voy a hacer otro experimento que yo soy fanático de los experimentos sociales para analizar si el origen del cerebro de un primer secretario comunista es el mismo origen y evolución del cerebro de otro ser humano normal a ver qué solución se le ocurre a la gente que está conectado mil y pico cubano conectado para que haya más alimentos en la isla y en Cuba entera a ver vamos a comparar las soluciones que se te ocurrieron a ti y después te voy a poner la que se le ocurre al primer secretario de la isla de Pino a ver cuál se te ocurre a ti si tú fuera el jefe y que tú que tú resolvieras a ver vean a ver mira a Alberto Sánchez se le ocurre la libertad a José Simón propiedad privada Dave libertad que se vayan todos para la pi dice Zay Rodríguez la mejor propuesta está ahora Brian cambio de sistema ONI privatizar libre mercado libertad abajo del comunismo quitar el comunismo socialismo robo ilusión que haya negocios privados libre comercio que se vayan los dictadores mira todas las ideas que se le ocurre a la inmensa mayoría de las personas que están aquí conectadas vamos a ver cómo funciona el cerebro de un comunista esto es un experimento que los museos deberían pagarme por este experimento científico estoy comparando cerebros uno que ha sido sometido a la ideología comunista y los cerebros de los que escaparon de eso y ya tienen una experiencia global y universal en libertad mira lo que se le ocurre a él no hemos llegado a las metas que podemos llegar todavía estamos quizás en el punto de partida para esto yo creo que sí son unos convencidos espérate no, no, no con eso si no me vengas a estas alturas ¿quién es la máquina? no, no, no espérate espérate ya empezando tenemos un problemita papi que no hayamos llegado a la meta hasta ahí te puedo entender pero que estemos en el punto de partida pero en qué año estamos en qué año estamos viviendo en que si lo estamos estamos el primero de enero de 1959 vamos a empezar de nuevo Juan Carlos dale para atrás aquí a esto porque vamos a ver mira lo que nos dice el primer secretario del partido no hemos llegado a la meta es más estamos en el punto de partida en agua dile eso a mi abuelo tata estamos empezando esto ay miren quién verá el avance vamos a ver nosotros tenemos que estar claro de algo no hemos llegado a las metas que podemos llegar todavía estamos quizás en el punto de partida para esto ahora yo creo que sí podemos somos unos convencidos de que nosotros podemos lograrlo y para poder darle respuesta a lo que nuestro primer secretario y presidente de la República lo decía cuando se ponía la frase hacía tres preguntas que decía qué hacer cómo entregarnos más yo creo que la respuesta de nosotros tiene que ser hacer más que anotan duda preocupación número uno primero allí y no sé quiénes son todo está a ver dale un poquito para atrás Juan Carlos para que usted vea que él está hablando como con la hoja de papel y anotando y entonces qué están anotando los demás qué dato hay que anotar valioso de qué estamos hablando que lleve tanta anotación mira 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 cómo escriben mira cómo escriben te acuerdas cuál va a ser mi negocio cuando Cuba sea libre no te acuerdas yo no sé cómo yo voy a ir sobreviviendo con los negocitos que estoy haciendo ahora aquí millonario me voy a hacer cuando Cuba sea libre que voy a ser el propietario del primer museo mundial de agendas de dirigente comunista todas esas agendas yo las voy a comprar al que las tenga el que las guardó oye mi papá fue primer secretario tienen las agendas de él te las compro y con el hambre que va a haber en Cuba eso lo voy a comprar yo a tres por peso agenda saco y va a ser una curiosidad para los turistas del mundo entero pasar por el museo de la agenda y leer qué anotaba Yuswan qué anotaban los dirigentes comunistas en aquellas agendas fíjate que lo que él está hablando es mojón puro ahí no hay nada que anotar y está todo el mundo tomando unas notas que es páginas y páginas y páginas tú dices que anotan dale para atrás a ver mira la solución que él da dice que para para eso que hay que hacer el presidente de la república dio una indicación hizo tres preguntas cómo esta gente pueden estar al frente de algo este señor me viene a pedir trabajo aquí para limpiarle la nalga a la gallina y yo no lo acepto para barrer los corrales no te da la capacidad a ver vamos a escuchar vamos a intentar entender no vengas prejuiciado con mente negativa abre tu mente vamos a entender el presidente de la república lo decía cuando se moría la frase hacía tres preguntas que lo decía qué hacer qué aportar cómo entregarnos más yo creo que la respuesta de nosotros tiene que ser hacer más aportar más entregarnos más en lo personal y demostrar que aquí en la isla sí se puede por tanto muchos éxitos para todos y el reconocimiento a los que hoy también fueron estimulados y la exhortación a ser cada día mejores en ustedes confiamos plenamente ay dios mío qué aburrido es la vida en el capitalismo verdad qué va esto dan unas ganas de mudarse para ir a la juventud escuchando las enérgicas palabras de este compañero es impresionante mira ahora Juan Carlos aquí termina de trabajar hoy no es el día que te toca el fútbol mañana se viste ahí ya qué sé yo se va a jugar fútbol y ya se quiere tomar una cerveza se la toma ahora viene el fin de semana hay carne en tu casa tiene carne en la casa tiene que ir a un barbecue una cosa allí tal tal Juan Carlos no le echas menos a que ahora cuando terminemos a las 5 de la tarde hay una reunión del partido hasta las 9 10 11 de la noche para que entonces empecemos a ser crítico y autocrítico y analicemos los lineamientos que ha dicho el primer secretario y además anote muy bien porque vamos a revisar el cumplimiento de las directrices de las 96 medidas de las 64 propuestas y todo lo que ha aprobado en la conferencia del partido donde además habló el general de ejército y dijo claramente lo que teníamos que hacer que era más revolución más más trabajo político y más entrega de cada uno de los cuadros que estamos presentes en el lugar dime si te erizas o no te erizas oye qué aburrido es el capitalismo chico uno ya tú vas al trabajo se lo tienes que hacer y entonces haces después con tu tiempo lo que te da la gana no te sientes a veces triste perdido desorientado desde cuando no te instan desde cuando no te orientan desde cuando no participas en las actividades y eres proactivo y activo en las tareas de la revolución caballero qué paisito para perder el tiempo qué manera de comer bola por Dios a mí cada día me gusta más el capitalismo porque aquí se trabaja duro y se disfruta más duro todavía la vida está dividida muy claro cuando tengo que trabajar me tengo que coger dale ahora ya ya tira carne para allá dale menea para abajo para arriba pero loco tú te imaginas una persona que trabaja en cualquier lugar de esto qué cantidad de reuniones tiene al año bueno pues el hombre dice que la solución a esta falta de alimento que está la gente quejándose es entregarnos más y hacer más trabajo político y ideológico es una lumbrera este hombre debe tener tres cerebros en vez de uno miren estas bolas que tiene en la frente son extras neuronas que tiene para pensar pues ningún mortal como nosotros puede llegar a ese nivel bueno